Hey Leoncillos, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión vamos a ver un video recopilatorio de las mejores motocicletas diseñadas en Rusia, vendidas en Rusia, porque los rusos no solamente están locos ellos, también están locos para diseñar las motocicletas. Esto es un refrito de un video que hice cuando teníamos como 10 mil suscriptores en el canal apenas, así que quizá no lo viste, este es el top de las motos más locas en Rusia. Si tienes alguna duda, algún comentario así ya más específico, estoy atendiendo preguntas y todo esto más activamente en Instagram, así que si no me sigues en Instagram, láncate para allá, ahí es donde contesto las preguntas. Así que pues vamos a darle a este top de motos rusas. La primera está fabricada por la compañía Lebedev Motors con sede en San Petersburgo, Rusia. Este modelo se llama Ataman Marks. Es una motocicleta 2x2, lo que quiere decir que tiene tracción en todas las ruedas, o sea en las dos. Está diseñada para operar en pantanos, en nieve, incluso puede soportar temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados. Su motor es 150 centímetros cúbicos, tiene una capacidad de carga de 200 kilos. Así es, 200 kilos es lo que soporta esta maquinita. Es un tractorcito, tiene llantas de 25 pulgadas de ancho. Y su precio, su precio es de 105 mil rublos. Dektiarev ZID Varhan. Vámonos papá. A la primera me salió, me preguntaba cuándo chingados me van a servir las clases de ruso que tomé cuando estaba en quinto de primaria en la CEP. Y bueno, aquí está, resultado. Esta Dektiarev ZID Varhan está diseñada para transportar mercancía por carreteras, pantanos y nieve. Puede cargar hasta 300 kilogramos, igualmente sobre la moto o arrastrados. Su motor es de 200 centímetros cúbicos, entrega 16 caballos de fuerza, cuenta con reversa y a su vez, como lo pueden ver en el video, los rines de las llantas traseras también sirven como una especie de hélice para flotar y pues hay que te sirvan de lanchita para atravesar pantanos, lagos y todo. No mames, no tiene, no tiene madre, es una pinche locura esta Dektiarev ZID Varhan. Varhan, Varhan del diablo. Bueno, su precio es de 254 mil rublos, lo valen, lo valen. Varhan del diablo. Diseñada para operar sobre capas de nieve de hasta 50 centímetros. Igual funciona en pantanos como en carreteras. Tiene un motor de 150 centímetros cúbicos que entrega 9.5 caballos de fuerza, tiene tracción en ambas ruedas y su precio. Su precio es de 159 mil rublos. Esta moto es una chulada, ve nomás, qué bonita está la condenada apocalíptica. Y bueno, aquí hasta el final las pinches motos están impresionantes, pero hay una que está más verga. Y esta es mi favorita, es la Taurus 2x2. Esta moto fue diseñada originalmente para el ejército ruso. Es fuerte, es ligera, es compacta, sube escaleras y además se puede desarmar fácilmente para que la transportes en un pinche carrito de esos. Así un pinche carrito ahí cabe. Está fabricada en aluminio y trae un motor Honda GX200. Investigue ese motor y Honda lo vende así suelto y es un motor como de podadora. Tiene piola así para que le des el jalón. Este motor cuenta con 210 centímetros cúbicos, entrega una potencia de 7.5 caballos de fuerza y bueno, tiene encendido eléctrico y manual. Literalmente manual, literal. Su precio es de 130 mil rublos. Pues ya nada, como te lo dije, son unas motos impresionantes, increíbles, a mí me encantan. Si aquí en México las vendieran, definitivamente yo tendría una de esas, sin pensarla, tendría por cualquier cosa, ¿no? Cualquier pinche apocalipsis que pudiera ocurrir, digo, no más, sí tendría una de esas. Y bueno, pues ya nada, soy tu amigo El Leoncillo. Espero que te hayas divertido, espero que te hayas impresionado así como yo a las 3 de la mañana viendo estos pinches videos. Suscríbete al canal, es completamente gratis. Cambio y fuera.